paso a paso, pisada a pisada se viene disputando el segundo puesto hay que hacer la salvedad que Alfonso Sánchez se ha dispuntado, ha sacado una considerable distancia pero todavía hay camino por recorrer Wilson estando ya en el tercer puesto ahí nomás, próximo del segundo lo cual hace vaticinar de que va a ser una competencia muy reñida por lo menos en la punta está bien disputada se van alternando posiciones constantemente conforme van pasando el kilometraje y el tiempo van fluctuando van variando los puestos de competencia nos aproximamos al segundo puesto aparentemente parece un competidor experimentado el que está ubicado en el segundo puesto vamos ahí da a conocer parece que nos da a entender que sabe muy bien lo que hace y cuáles son sus objetivos mira ahí aquí